Música ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 5 de la mañana, nos encontramos en la T2 aquí en Madrid Esto va a ser un vlog mega ultra inesperado y random Porque nos vamos a París a la final de la Champions Os quiero grabar un poco la experiencia de cómo es vivir una final de la Champions junto a Playstation Y enseñarnos pues lo que vamos a hacer estos 3 días Estamos a viernes, mañana es la final Y nos quedamos hasta el domingo Y el domingo nada más llegar a Madrid nos vamos a Punta Gana Que eso ya lo veréis en otro vídeo Y nada, pues estamos aquí, estoy en aeropuerto Que tengo aquí a mi padre Me voy con mi padre de viaje hoy Hay a mi niño que le van a meter un tunqui-tunqui Por segundo año Escúchame, me he traído un guante Pero para pegarnos Sí, te haré No, pero pegate con Jorge Me da ilusión que te haré ¿Con Yoyo? Pues solamente tengo un guante Pero mira que más guapo Seguimos Ah, voy a dormir contigo 10 días seguidas ¿Hoy estamos juntos? Hoy, pues no sé, a lo mejor hoy también, ¿no? Pero vas para Punta Gana, no para París Voy para París primero, tío Hay que ir guapete para París Con la primera sorpresita del día Esta... Esta de aquí me pega a mí No me lo puedo creer Una puta play Y os lo preguntáis Una Play 5 portable Que nos la podemos llevar en una maleta Con la pantalla y tal Y dos mandos Y aquí la Play Y nada, os han regalado pues una a cada uno Vamos ya Vamos a ir Bueno, vamos ahora a la Playhouse Vamos para allá De hecho, he llegado bastante tarde Son las 4 Y nada, estaremos ahí pasando la tarde Luego creo que hay una fiestecilla Así que... Y nada, después de echarme una siesta Literalmente de una hora y media Pues estoy bastante mejor Ya he dormido algo más Y pues podemos irnos a hacer cositas por Pagui Buen culo, eh Sí Y nada, pues cuando entremos os enseño todo lo que hay dentro Yo creo que tiene buena pinta Y nada, ya hemos entrado Hay muchas actividades para hacer Hay pues eso, desde porterías Hasta pues el mítico es como un tenis, fútbol Luego también hay razón ahí para sentarse y estar shit out Eh, y bueno Ya estás con tus grabaciones de mierda Puto pesado Coño, somos youtubers, no la tele Bueno, Crossbar, eh, al mejor E3 Crossbar, chale Vamos a ello Uy Bueno, vamos directamente de la boda de tu tío a una fiesta Vamos directamente de fiesta, chavales Nos vemos ahí Pues nada, hemos salido ya de tomar algo en la zona de Play Que ha reservado un gareto para estar ahí, picotear algo Y ahora pues creo que no vamos a ir a hotel Creo que ahora se viene Nilo Heda Que ha llegado a París Estaremos con él, nos hablaremos, nos quedaremos Y saldremos de fiesta, ¿no? Y si no, pues Aquí no, aquí me das en el esternón Joder, duele Dale, Carlitos, ya está, primer eliminado Tienes el primer vídeo aquí guardado ¿Qué tal, eh? ¡Oh! ¿Te has jodido la mano? Porque la ha vivido, ¿no? Ha hecho así, ha hecho así Ahora me toca, ¿no? No, no, yo no es la revancha ¿Eh? Tienes el primer vídeo Buenos días Hoy es gran día Hoy es la final de la Champions Buenos días Bueno, son las 10 de la mañana He dormido bastante Ya me he recuperado y tal de ayer Me voy a duchar Me voy a preparar Vamos a desayunar Y yo creo que el plan de hoy ya es ir pues a dar una vuelta por la mañana Y luego pues por la tarde ir ya a la fanzone del Madrid Y luego a la final de la Champions Así que vamos viendo a ver qué tal el día Nos encontramos en la Torre Fer Hemos venido aquí a hacer una visitilla ¿Chu? ¿Chu? Eh, ¿qué pasa, gente? Y nada ¿Ya ha llegado Neil? ¡Uepa! En la espalda Hace una locura, rápido, rápido, rápido Hace un mortal para atrás ¿Hace una locura, hace una locura, un mortal para atrás? Bueno, bueno, la locurita de M17 Y está dominando la capital francesa ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos un poquito orangutanes Hoy soy un poco bestia ¿Hoy estamos un poco orangutanes? Sí, sí, hoy soy un poquito Bueno, un aficionado más Chuty está un poquito de policía nacional Sí, no como ayer Por velear un poco Que salga bien ¡Vamos, chicas, chicas, chicas! ¡Vamos, chicas, chicas, chicas! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Monta peña! María roja ahí, eh De los Reds A ver si voy a grabar a partir de ahora Vamos a ir al estadio Al campo A ver a que me venga ¡Ah, que se ha dormido este cabrón! Bueno, estamos aquí ya dentro Estamos en la zona VIP De la UEFA Champions Y bueno, estamos aquí pues Tomando algo, estando un ratillo Ahí está el estadio Así que ya en breves Iremos dentro A ver qué es lo que pasa Y a ver cómo se juega la cosa Yo creo que merece la pena ¿Tú qué dices, Neil? De verdad ¿Es el nuevo fichaje? ¿Esto qué es, tío? Yo pondría DJ Armario A ver ¿Habéis visto? Nueva camiseta de Madrid, tío ¿Qué te parece? Esta es la zona de PlayStation Donde pues aquí Como veis podéis comer Podéis tomar algo Y nada, es gigantesca Mirad Todo lo grande que es ¿Qué te parece? Es muy grande, Carlos ¿Merece la pena? Madre mía Bueno, estamos ya dentro del estadio Miel de gallina Esto es una barbaridad No lo puedo creer ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Gracias! Acaba la primera parte de 0-0 Un ocasiones muchas para el Liverpool Un poco jodido, pero bueno, veremos la segunda parte Pero está bastante igual a la cosa y... Bueno, a ver si el Madrid puede ganar porque... Está llegando mucho el Liverpool ¡Junior! ¡Junior! ¡Qué borracho es! ¡Vete a venido el...! ¡Hijo de puta! Quedan 3 minutos para esperar el partido ¡Vamooo! 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 ¡Vamooo!